El azúcar en su cuerpo le hizo una mala jugada. Un día cualquiera de hace cuatro años, José Miguel Peña Vergara entonaba la vida con unas cervezas. En un momento del encuentro familiar, decidió ir al baño, que está en el patio de su casa, pero tropezó y se fracturó un dedo. Y salí para allá, para atrás, a orinar. Y me pegué en un dedo con un ladrillo y de ahí vino todo porque yo sufro de la circulación, soy diabético y me imputaron el dedo y no pude sanar por la mala circulación. Ese fue el comienzo de la nueva historia de su vida. Un poquito dura, pero al mismo yo la cogí suave porque cuando me partí, cuando me imputaron la pierna, todavía tenía arrocito por ahí que vender y siempre vendía la cervecita y me rebuscaba. O sea, todavía no había tenido que tocar mucho a los hijos, porque es duro también, uno está pidiendo. Así sean los hijos, pero es mucho cuento uno contar con lo que se gana. Cualquier pesito le sirve a uno. Sí nos cambió porque ya él dejó de trabajar, él trabajaba. Y él dejó de trabajar, antes me toques a mí, a ver qué hago. Estoy aquí en este punto, que es la entrada a la vereda de Las Casitas. A dos kilómetros y medio está la población. Vamos a llegar allí para entregar una ayuda técnica a un hombre que perdió su pierna hace cuatro años. Acompáñenme a esta aventura de RTA Social. Peña Vergara nació en el departamento de Córdoba, pero desde hace un buen tiempo ha estado en Las Casitas, una vereda de Valledupar conocida por la producción de ladrillos artesanales. En esa población ha vivido 42 años al lado de su esposa, Ruth Acuña, quien es su motor, el amor de toda su vida. Eso es, cuento con ella. Lo pechicha bastante. Porque me ha tenido miedo siempre al pie, al pie. Yo siempre, no, nunca le he dado la espalda, nunca. Siempre aconsejándole, siempre, él ve el interés. ¿Y él siempre ha sido así, feliz, sonriente? Sí, siempre ha sido así, feliz. De joven, trabajó en fincas ganaderas, luego en las ladrilleras de Las Casitas. A la ganadería, a trabajar en la ganadería. Trabajaba por aquí, por los lados del Blandón. Yo fui uno de los que fundé la ladrillera. José Peña tiene un gran ejemplo de vida durante muchísimos años. Ha estado aquí en Las Casitas, ha sido trabajador de la finca, ha trabajado en las ladrillerías, finalmente montó una tienda hace 14 años, donde Peña se llama la tienda. El día del tropezón con el ladrillo, se volvió inolvidable para él, porque estaba celebrando su cumpleaños. Sin embargo, ese episodio no lo amilanó. Digamos que le da duro a uno, pero a la vez tiene que tener uno resignarse a las cosas. Y no ponerse mal a darse mal a la vida, sino cogerla como Dios la manda. Es más, lo llenó de fortaleza para seguir adelante y enfrentar la vida de otra manera. En su lucha por ser útil, buscó apoyo para recibir una silla de ruedas y consiguió dos de segunda mano, pero no se resignó porque quería una nueva acorde a sus necesidades. La vida le cambió hace cuatro años cuando ha reído un accidente que tuvo, precisamente un accidente en su pierna, problemas de azúcar le generaron que tuvieron que amputársela. Hoy vive feliz a pesar de esa situación y por eso queremos destacarlo como un gran ejemplo a seguir por muchas personas, especialmente adultos mayores, que están en esta misma condición. En un trabajo mancomunado de RTA Social, el programa de responsabilidad social empresarial de RTA Noticias y la oficina de gestión social de la Alcaldía de Valledupar, se logró cumplirle el sueño de tener una silla nueva. Estamos haciendo entrega de esta silla de ruedas para estrenar, ya que el señor estaba necesitándola con urgencia y que ha estado muy agradecido por haberse la entregado, se siente más cómodo, más amplio, más espacio. Entonces, muchísimas gracias de verdad por esta invitación. También alegre porque la silla de ruedas también andaba mal, yo que lo ruedo y andaba trabajosa. Tenía que cogerlo así por detrás porque así por delante no podía. Karen Estrada, jefe de la oficina de gestión social de Valledupar, en un acto de sensibilidad social apoyó la iniciativa de RTA Noticias y consiguió esta ayuda técnica para José Peña. Bueno, nos vamos aquí con una nueva historia de tantas que conocemos. Un señor muy feliz a pesar de su situación, de varias situaciones que tiene, no solo de salud, nos vamos con este recuerdo, con esta cara siempre de felicidad como nos ha recibido y como nos ha estado despidiendo con ese día positivo que él siente todos los días. Y pues, muy felices de conocer al señor José. En Valledupar se han entregado más de 500 ayudas técnicas a adultos mayores de 60 años para mejorar su calidad de vida. Recibimos la documentación, la epicrisis, el CISBEN y su cédula al 150%. Nosotros recibimos directamente la documentación. Don José no solo recibió el apoyo de la Alcaldía Municipal, también RTA Noticias le entregó un regalo para estrenar en su próximo cumpleaños y un mercado con productos de la canasta familiar. Y en el canal, así como la alcaldía, tiene unos amigos que estarán pendientes y siempre atentos. Además, a la esposa de Peña Vergara, quien ha estado a su lado por más de 50 años, la Alcaldía le entregará una unidad productiva por valor de 500 mil pesos para reactivar la tienda de nombre Don Depeña. Para que ella inicie o retome este negocio que tenía, le vamos a traer arroz, lentejas, fríjoles, que es lo que ella ha pedido, y harina pan para que ella haga ese primer negocio. ¿Y le gustaría reactivar la tienda? Claro, sí. ¿Cómo recibe la noticia de que le dieron que le van a entregar? No, bien, bien, o alegre, alegre con eso. A este hombre campesino lleno de esperanzas, Dios no lo ha abandonado nunca. ¿Usted ha visto la mano de Dios en todo esto? Claro que sí, Dios es el que sostiene a uno. Y todavía tiene sueños por cumplir. Terminar el resto de vida que me queda, pues no tan mal. Yo soy un hombre que no he estado acostumbrado a pasar necesidad. Un hombre que trabaja, un hombre que toda la vida, yo nunca estuve varado. Yo me le medía lo que fuera, menos a irme a coger lo que no era mío. José Miguel Peña Vergara es un hombre que brota felicidad, a pesar de las circunstancias que le ha tocado vivir. Y es un ejemplo para otras personas que están en su misma condición. Que no se acomplejen, que hay que seguir para adelante. A mí, yo salí con miedo allá de la clínica, porque la gente decía, no, al que le imputan que sufre de azúcar, que es diabético, cuando mucho dura dos, tres años, ya yo le digo a la señora que ya voy a llevar cuatro. Es por ello por lo que podemos decir que cada mañana llega un nuevo día, nace una esperanza para quienes creen que todo es posible. Hemos conocido esta maravillosa historia de José Peña, un hombre que ha sufrido una situación bastante complicada, pero lo vemos sonriente, lo vemos feliz, acompañado de su esposa, 50 años de matrimonio. Un matrimonio que ha soportado muchas situaciones, pero que hoy se mantiene firme. Un mensaje de esperanza, un mensaje de un renacer, de una persona que, a pesar de su condición, vive feliz. Este es un informe de RTA Noticias, desde la vereda Las Casitas.